Nos ha presentado un plan estratégico de crecimiento de la universidad, del campus y de todos los servicios que ofrece la universidad a largo plazo. Es verdad que tiene actuaciones a corto que se van a desarrollar en breve porque solicitará la licencia y tienen el amparo actual del plan general para poder solicitarlo. También hay actuaciones a medio plazo pero que han querido compartir para que trabajemos en ese escenario necesario con tiempo, puesto que las tramitaciones luego como saben se retrasan, se demoran y lo importante es tener conocimiento desde el principio y también a largo plazo. Me han hablado de una inversión aproximada como mínimo de 50 millones de euros en el plan estratégico de crecimiento de la universidad que incluye por supuesto nuevas titulaciones, incluye nuevas instalaciones e incluye también un desarrollo como viene siendo en estos momentos la tónica de la universidad vinculado al deporte. Creo que es un proyecto muy importante, ambicioso, necesario en un contexto en el que Cartagena sigue creciendo como ciudad universitaria, gracias a la universidad pública y gracias a la universidad privada, donde tan importante es retener el talento y la formación que se está dando a nuestros jóvenes como atraer a nuevos jóvenes que puedan formarse en nuestra ciudad y que puedan tener oportunidades también en nuestra ciudad. Desde luego Cartagena reúne todas las condiciones, el buen clima, la zona del litoral, el senderismo. Tenemos muchos atractivos para que jóvenes de otros países internacionales nos elijan para esas titulaciones. Queremos recuperarnos después de la pandemia y la guerra que estamos viviendo en Ucrania y todo lo que sea inversión en la ciudad es muy favorable y tenemos que darle la mayor agilidad para no perder ni un recurso. Saben que estamos movilizando actualmente 50 millones de euros en obra pública, tanto con recursos propios como con financiación externa y a eso hay que sumarle también las inversiones que quiere realizar la empresa privada y en este caso la universidad católica. Que es que de los 90.000 metros cuadrados que actualmente tienen para desarrollar, tienen desarrollados aproximadamente 30.000. Entonces todo el proyecto que me han venido a contar incluye todo ese desarrollo de los 60.000 metros cuadrados. Efectivamente hay un desarrollo que va a ser más fácil y más a corto plazo porque tienen el amparo de la norma urbanística y la seguridad jurídica para poder hacerlo y otra parte del desarrollo depende del nuevo plan general. Pero como estamos elaborando en estos momentos toda la cartografía y toda la documentación para la aprobación inicial pues es importante tenerlo en cuenta también para cuando se apruebe inicialmente sacarlo a exposición pública y ser sometido también a esa participación que queremos desde el ayuntamiento. Hemos tenido una reunión con la alcaldesa donde desde la UGAN hemos querido presentar los proyectos que a corto, medio y largo plazo pues nos ilusionan para el campus de Cartagena. Ya tenemos un buen punto de partida, ya son varios años donde la enseñanza se está llevando a cabo y creemos que es un buen momento para dar un empujón con nuevos proyectos para el campus, nuevas titulaciones, nuevos edificios y pensamos que es un momento propicio para el desarrollo de toda esta realidad que queremos para Cartagena. Mi marido José Luis pues la verdad que llevaba a Cartagena en su alma, en su corazón y se volcó muchísimo en los primeros momentos, no exentos de dificultades pero gracias a Dios poco a poco han ido saliendo las cosas, se ha ido tomando cuerpo esta realidad y bueno pues queremos seguir adelante con todo este proyecto que él tanto amó y tanto impulsó. La verdad que hemos crecido mucho en Cartagena en los últimos años y sobre todo en el ámbito de ciencias de la salud. Las últimas carreras que hemos implantado en Cartagena han sido medicina y odontología todavía no han cubierto hasta el último curso, que sabéis que medicina son seis cursos, odontología son cinco y no nos caben ya los alumnos dentro del campus, con lo cual necesitamos urgentemente licencias de obra para poder hacer un aulario nuevo, que sea la inversión inmediata. Necesitamos al menos un pabellón de entre 10 y 15 aulas para coger el crecimiento natural de la universidad con las titulaciones ya existentes y las titulaciones que vayamos a implementar nuevas dependerá un poco de las autorizaciones, también de las autorizaciones urbanísticas. Dependemos también del plan general en algunos casos, hay urgencia de residencias universitarias, el atractivo de Cartagena es muy fuerte para estudiantes extranjeros y nuestro deseo es hacerlo crecer. Tenemos ya todas las autorizaciones para la apertura de la clínica, basta elegir una fecha para la inauguración, pero será este curso. En Cartagena la idea sería, aunque son datos de brochazo, porque la inversión, como bien ha dicho Samuel, puede oscilar en unos 50 millones de euros, pero esto podría ser mayor o no necesariamente, pero es más o menos la horquilla con la que manejamos. Y los alumnos serían con una expansión de las distintas fases, como ha dicho, ese polideportivo, esos pabellones, ese residencial para dar cobertura, pues hasta unos 6.000, 7.000 alumnos, además con un carácter no solo puramente regional, cartagenero, sino además internacional.